Muchachos, buenas noches, disculpen, aquí está Rafa, estamos entre nerviosos, atontados, porque no les sabemos mucho este tema de la mano, y es nuestro primer tour, así que si están viendo este video en YouTube, en Facebook, donde sea, déjenos un mensaje y deseanos muy buenos deseos, enhorabuena, vamos a buscar a nuestros viajeros, así es, vamos a buscar a nuestros viajeros, darle la mejor expectativa, vamos a demostrar lo bueno que tiene Orizaba Veracruz, y esperemos darle la mejor experiencia de su vida, esperemos, ya habíamos ido, nos encantó la primera vez que fuimos, y le comenté a Misael, esta experiencia la tenemos que compartir, es de lo mejor que hemos conocido en Pueblos Mágicos, y adelante chicos, la invitación está abierta, para que vayan y conozcan con nosotros a este increíble viaje. Oigan, pues voy a empezar a grabar desde aquí, Orizaba es uno de los pueblos méxicos más bonitos, es uno de los destinos más limpios de todo México, y mucha historia, mucho color, nos espera un día frío, estamos en el mes de enero, entonces hay invierno, y vamos por los viajeros, ya les voy a ir contando en el trayecto Kionda, aquí están sus lugares, una unidad climatizada, muy bonita, para mí es un sueño, ya llevo como 5 años haciendo viajes, pero solamente eran para YouTube y para ustedes que ven el contenido, pero ahora hacerlo para que la gente viva la experiencia, porque mucha gente luego me preguntaba en los comentarios, oye, y tienes ruta para tal lugar, y haces viajes, o sea, no, yo no hacía viajes, no me gustaba, pero el tener contacto con gente que también ama los viajes, y con mi buen amigo Rafa, pues es bonito, es bonito, y ahí les vamos contando, vamos por los viajeros, y ahorita seguimos en el video. Pues les voy a ser bien honestos, la verdad, sí, sí estábamos nerviosos, estábamos tratando de ocultarlo, en el camino íbamos pensando, una y mil cosas, cómo darles la bienvenida, cómo reaccionar, porque una cosa es viajar solo y otra cosa es recibir a personas que están poniendo la confianza de sus vidas, de su diversión en tus manos, pero el verlos por primera vez fue un gran regalo para nosotros, y aquí los recibimos de esta manera, y aquí comienza el viaje, ya no les grabé porque, pues quería que ustedes descansaran, que nuestros viajeros descansaran, y fueran tranquilos, y recargaran pilas para el siguiente día. Pues buenos días, llegamos a Orizaba, ya vimos un pequeño tour por el centro histórico, y les platicamos un poquito de la historia a nuestros viajeros de este tour a Orizaba, y estamos tratando de estacionar este pequeño monstruo para comenzar a desayunar, son casi 6.56 de la mañana, y es un reto encontrar un lugar para desayunar aquí en Orizaba, por el tema del frío, las actividades por regular comienzan un poquito tarde, pero encontramos un buen lugar con muy buena comida, un precio muy accesible, y bueno, recargar pilas porque nos espera un día lleno, lleno de actividades. ¿Dónde necesitaríamos de un muy buen café a esas horas de la mañana para terminar de despertar? Y este lugar no fue la excepción, comida calientita entre garnachas, pastas, huevito en salsa roja, que es mi favorito, y nuestros viajeros que estaban comenzando a romper el hielo con el café, ya en este punto les habíamos entregado sus botones oficiales, donde tienen que anotar su nombre, literal, como niños de kinder, para poderlos identificar y que ni uno se nos pierda, y aquí comienza una historia en un lugar maravilloso. Ya nos vamos al teleférico, muchachos, aquí está el grupo. Miren qué bonita vista, chequen, chequen, chequen. Tengo que confesar que este es mi lugar favorito, vamos directo al teleférico, y justo aquí comenzó la sesión de fotos, para que ellos ya no se preocupen en estar haciéndose selfies que después quizás no les gusten, entonces aquí empezó la foto y aquí les dejo el resultado, espero que les guste, si quieren ver más fotos vayan a las redes sociales. Sí, es video, ¿eh? Y aquí les cuento más. Este es video. Tíralo, 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 tíralo. Que se haya mojado en el teleférico. Oigan, miren qué bonito, el puente colgante y el zoológico que apenas se están abriendo son las 9 de la mañana, o sea que si vienen, 9 apenas van a estar abriendo. Aquí hay monitos. Y aquí están nuestros viajeros. Ahí está, y bueno, aquí está nuestra respectiva cámara porque nos gusta tomarle fotos a nuestros viajeros para que guarden este bonito recuerdo. Chicos, volteen, saluden, es video, es video. Muchachos, continuando con nuestra experiencia por Orizaba en nuestro tour, pues vámonos a abordar el teleférico, llegamos muy temprano como les decía, lo abren a las 9 de la mañana, cuesta 70 pesos viaje redondo. Y, pues aquí andamos, ventaja cuando el río no está tan crecido es que puedes caminar por acá y tomarte fotos muy bonitas. Si ustedes quieren ver las fotos y quieren ver más detalles de este tour a Orizaba, a través de nuestras redes que están por acá, ahí pueden ver todos los detalles. Y, pues ya no les cuento más. ¿Cómo le estás pasando, Yari? Bien. ¿Sí? ¿Te veo muy seria? ¿Qué está pasando? No, como dije. ¡Ja, ja, ja! Ok, perfecto. Chicos, vámonos, no se diga más, vámonos al teleférico. Esta experiencia es para los amantes de las alturas y para los que no tienen vértigo. Nada más cheque usted. ¿Cómo vas, Candy? ¿Con nervios? Sí. ¡No, compañero! ¡No, compañero! ¡Vámonos para arriba! ¡Ay, está ahí! ¡No se pide ose! ¡No se pide ose! ¡No se pide ose! ¡No se pide ose! ¿No se pide ose! ¿No te enojes? No. Agárrense. Yo tengo un poco de... ¿Dónde se ve? Hay picos. Y que no se ve el paracaídas y cae de un suavecito. O sea que no se compara el tirarte del paracaídas con esto. No, porque siempre se lo deja en el jalón. Y en el paracaídas no, porque te avientas. ¿Serviosa? Sí. Pero abajo estabas muy empalentonada y era otro. Chicos, ya llegamos. Llegamos con bien. Ya llegamos. Mira cómo se besa. Aquí hay un alto riesgo de que se caiga. Ay, no. Es malo. Ya llegamos, ya llegamos. Y viene todavía la bajada. Por aquí bajamos igual. Igualito, pero la bajada sí es... O sea, más una resbaladilla. Ahí es, ahí es, ahí es. Amigos viajeros, ya estando arriba del maravilloso Cerro del Berguer. borrego en verdad las imágenes nunca se van a comparar a la vista y a la gran perspectiva que tienes de este sitio histórico y aquí empezamos a platicarles un poquito de la historia a nuestros viajeros acerca de la épica batalla del cerro del borrego me encanta compartir un poquito de historia y bueno esta batalla librada en el año de 1862 en este mismo cerro donde todavía se encuentran los cañones y parte del cuartel militar ocupado por el ejército mexicano liderado por el general zaragoza en esa época en contra del ejército francés quienes querían venir a invadirnos y nos invadieron y nos impusieron al imperio mexicano liderado por maximiliano y carlota y esta historia y más descuento ahí arriba e incluso vamos a caminar hacia este cuartel o por lo menos las ruinas que quedan de este cuartel viajeros seguimos en nuestro tour en orizaba y cuando llegamos subimos del teleférico y les contó un poquito acerca de la historia y de la importancia del cerro del borrego que es un lugar histórico muy importante para orizaba para veracruz y para méxico porque aquí desgraciadamente el ejército francés derrota al ejército mexicano después de que el ejército mexicano ganara la famosa épica batalla de puebla en el 5 de mayo de 1862 cuando derrotan a los franceses ellos vienen huyendo mal heridos enfermos desde puebla dicen que les pegaron una corretiza el ejército de 25 mil mexicanos entre ellos campesinos otros pues personas experimentadas en cuestiones estratégicas de guerra otros con machetes con palos les pegaron una corretiza desde puebla hasta orizaba de hecho esta carretera que ven acá es la que te lleva a puebla y vinieron y se internaron en orizaba en el mes de junio regresa el ejército mexicano por esta por esta entrada que estos río blanco ingresan y encuentran un punto muy estratégico e importante el cerro del borrego para contraatacar rematarlos y que los franceses se vayan de aquí porque no queremos su imperio su imperio que pues querían más bien lo lograron trajeron a maximiliano era lo que querían entonces vienen el ejército liderado por zaragoza se instala aquí suben pólvora cañones miren qué belleza miren qué belleza qué tal el fuerte y este pues esta era la la casa el cuartel donde guardaban probablemente las municiones la pólvora las armas y su respectivo fuerte dicen los cronistas los que saben mucho de historia que el cerro del borrego pues no era lo que hoy conocemos con tanta vegetación está prácticamente pelón porque aquí venían a pastar los animales entonces probablemente aquí desde aquí tienen una vista más clara de orizaba entonces aquí pusieron los cañones probablemente apuntando hacia la caballeriza que hoy en día es una alameda que todavía existe donde estaban los caballos donde más cerca estaban las iglesias las escuelas que ellos tomaron como lugares para resguardarse y como hospitales improvisados y desde aquí van a contraatacar los mexicanos se duermen cansados de subir toda la pólvora de la artillería para atacar se duermen los franceses desde abajo se dan cuenta que ya estaban listos y en la noche sigilosamente suben y los sacaban los hacen papilla y ganan y traen a maximiliano meses más tarde traen a más franceses toman el país y llega el imperio el imperio mexicano con maximiliano y carlota y esto pasa la historia y es increíble poder encontrar este fuerte contra los franceses todavía bueno ya no ya no está como tal constituido pero es el casco de lo que fue un fuerte sí que es impresionante y un poco de historia no se hace mal a nadie nuestro itinerario de tour a orizaba esta es una de las primeras actividades y es una vista que deja a cualquiera con la boca abierta en verdad que es de los mejores lugares para tomar fotografía y hay que descender y el descender es otro espectáculo de ver la magnitud de la ciudad de orizaba catalogada como una de las ciudades más limpias de méxico para seguir con nuestro itinerario e ir a conocer una de las joyas más importantes de orizaba y no nada más de veracruz sino también de todo méxico vamos a conocer el mural de josé clemente orozco en uno de sus palacios sobrevivientes aquí en esta ciudad quieren saber más acompáñenme si hubiera una boda colectiva aquí te vienes a casar ok perdón porque chicos acérquense no ok ah perdón disculpen cuando nos casemos yo como si estamos casados y así de como tantito silencio porque hay gente y les explico rápido este es el palacio municipal en sus años mozos por ahí del siglo 19 siglo 20 fue el instituto preparatorio de orizaba fue auspiciados apagado por porfirio 10 bueno subsidiar en algún aspecto por porfirio díaz y fungió como uno de los institutos de catego para los hombres de la época decían que esto no estamos para o sea la cancha de tiro con arco sea que era una institución fresa eso que está allá arriba era un observatorio y se enseñaban artes oficios si no mal recuerdo y si quizás me estoy equivocando era solamente para varones es de estilo francés y algo muy importante de porfirio díaz cosa que debemos es el ferrocarril y son estas construcciones que hay en todo méxico de estilo francés él tenía un apego a querer volver a méxico después de la revolución una europa definitivamente gracias a su esposa carmen romero rubio que fue su segunda esposa que según era una mujer muy refinada más joven que él y un dato curioso es que porfirio díaz es de oaxaca su tés era morena era una tés de una persona indígena por decirlo así y si ustedes ven las fotos antes de su matrimonio con carmen romero rubio era moreno y después era blanco se blanqueó para la época dicen que su mujer todas las noches le aplicaba pues alguna mezcla natural para blanquearlo y para refinarlo decían que era un hombre antes de esa de su esposa era un hombre con pocos modales militar siempre muy hacía mucho ejercicio y después de carmen romero rubio aprende inglés se refinó y agarra este amor por la arquitectura europea y a eso le debemos pues una construcción como ésta este lugar tiene 113 años de historia y 27 años aproximadamente siendo palacio municipal y bueno ya contemporáneamente lo bonito es el mural de josé clemento orozco que está de este lado que es el único que había en el estado josé clemento orozco muralista y caricaturista tapatío pintó este mural que se llama revolución no recuerdo muy bien el número tal les digo y se los dejo por acá en pantalla y restauración si no más recuerdo saben que es josé clemento orozco conocen la pintura del hombre en llamas que están en el hospicio cabañas de guadalajara que incluso salían los libros de texto que es un hombre así con la mano él pintó ese mural y bien veracus tenemos uno se dice que lo hicieron en la época cuando plutarco alias calles fue presidente de la república plutarco alias calles fue uno de los impulsores de la educación entonces él manda por medio de la cep ya en ese entonces no recuerdo el año a josé clemento de luz que aquí a veracruz a orizaba él venía constantemente y manda a hacer este mural que refleja el dolor la lucha de los campesinos durante la época de la revolución y lo plasma aquí y todavía posible vámonos porque aquí comienza una verdadera aventura tengo que confesar que es mi parte favorita del tour y ahora verás porque caminar al lado de río orizaba subirte a un puente colgante y sentirte en un safari es la unidad de manejo ambiental citraltépetl o conocido coloquialmente como el zoológico los vejeros quedaron maravillados con las avestruces al principio de este recorrido habian visto una vestruz alguna vez? muy grandota y todo pero no esta gigante verdad? esta hermoso se aguentaron a personas como las películas que se suben arriba de ellos si yo creo que las patas no manche disculpen a ver bajemos 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 que tal manchitos? vamos en la unidad de manejo ambiental citraltépetl no manches solo tienen dos cosas solo tienen? si todo el caminar es un espectáculo aves, leones, mapaches, zorros, tigres, leones, un sinfín de animales es un espectáculo para la vista chicos y grandes disfrutan de este lugar y yo me considero fan de este recorrido algo que vale la pena resaltar es que todos estos animalitos son rescatados de circos o zoológicos privados y Orizaba hace un gran trabajo en tenerlos aquí el acceso es totalmente gratuito y los viajeros quedaron maravillados principalmente con esta leona y su cría que nos rugió un poquito ¿cuál es el animal que más te ha impactado? definitivamente el león el león y la leona el cenate el cenate muchachos hemos llegado al tobogán de montaña aquí en Orizaba y aquí están nuestros viajeros listo va el tobogán de montaña amigo listo listo lista miren nada más lo que les espera ahí está arriba y sin fila eh sí sin fila con impulso o sin impulso muchachos wow así se ve ¿cómo vas? bien no hay fila en serio sí hasta aquí donde dices que luego está llenísimo hasta acá hasta acá pero miren buen horario ¿qué hora es Rafita? ¿qué hora tienes? vamos con el itinerario vamos bien ¿sí? por ejemplo la bolsa ¿me la puedes llevar? este me la das Yari ok ya no vamos a regresar acá este creo que no creo que no de ahí nos vamos a ir a casa vegas chicos está aquí enfrente ¿pero tu bolsita si la puedes traer? me las me dan las bolsas y ya yo se las cargo ¿vale? vámonos 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 muchachos aquí me van a disculpar pero no pude grabar quien grabó fue el buen Rafa me tuve que subir al tobogán de montaña porque es una experiencia que sí o sí la tienes que probar una vista única y mucha adrenalina listo muchachos vámonos a casa vegas la camisa Rafa ¿ve la camisa? modelo Rafa conductor designado Rafa ¿cómo estás? bien excelente con últimas ocasiones eso digo bueno nos vemos en un ratito vamos a casa vegas ¿sale? sí muchachos pues vamos a casa vegas esta vegas esta casa de estilo medieval muchas actividades tirolesa museo de la tortura restaurante con una onda concepto medieval en un nido de dragones tienes que cruzar un puentecito y llegas al nido de dragones una cosa muy bonita muy bonita para chicos y grandes y también tiene el famoso parque de los dinosaurios se van a divertir muchísimo ya no les cuento mejor acompáñenos que seguir registro al nido de dragones ante siempre este chención colar luego eso amigos para esta altura del tour ya se nos había complicado porque el clima empeoró y empezó a y rafa y un servidor tenemos que cuidar a nuestros viajeros de casa vegas el nido de dragones y el parque de los dinosaurios que ya una entrada te incluyen todas esas actividades nos fuimos a el polifórum miel y pesado que es una de las construcciones contemporáneas más bonitas de orizaba ahí estuvimos echamos un cafecito muy a gusto con todos los viajeros y de ahí nos fuimos a uno de los emblemas de esta ciudad al centro histórico y a conocer el mítico palacio de hierro les contamos mucha historia de este lugar tan bonito que en otro vídeo y de hecho aquí en el canal ya están dos vídeos de orizaba donde si les doy un tour más detallado y los viajeros lo disfrutaron muchísimo si ustedes quieren viajar con nosotros contáctenos todos los datos están en la caja de descripción manita arriba que les pareció este tour quieren ir a orizaba cualquier duda nos pueden escribir a nuestro número para viajeros whatsapp que aquí les aparece en pantalla y en la caja de descripción también suscríbanse manita arriba que nos ayudan muchísimo y avísenle a mi madre que seguiremos con más de abm tours adiós